Nosotros no estamos pensando en esa posibilidad y tampoco hemos recibido instrucción del Ministerio de Educación que el año escolar termine en línea. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, asegura que algunos colegios no están preparados para finalizar el año escolar de manera virtual, como han dejado entrever en los últimos días algunos funcionarios de gobierno. Aseguró que hasta el momento no han recibido instrucciones oficiales del Ministerio de Educación de que esta modalidad sea aplicada. No estamos pensando nosotros en que el año sea virtualmente terminado así, ¿verdad? Tiene que combinarse lo presencial. Estamos con esperanza, con la fe, que pronto volveremos a las aulas. Algunos padres de familia manifiestan que recibir las clases en línea les ha generado un gasto extra, ya que no todos cuentan con el servicio de Internet en sus hogares y se ven en la obligación de invertir en recargas de saldo para teléfonos móviles. Sí, se le pone cada dos días dos dólares o así, pero siempre Internet se le está poniendo toda la semana para que llegue a sus tareas. El presidente de la Asociación de Colegios Privados espera que a más tardar en el mes de junio las clases puedan reanudarse de manera normal. Además, aseguró que ya cuentan con un plan de protocolo para el reencuentro de los estudiantes. Con imágenes de Santos Valdés, para El Noticiero, Verónica Rivas.